Ya necesito hablar, pero no me resulta fácil hablar de mí y de Santiago. Santiago, yo estoy cada vez más enferma. Me siento loca. Yo convivo con la presencia de Santiago. Lo veo. Y el abuelo, lo escucho. Está conmigo todo el tiempo. Creo que lo que te atormenta son tus remordimientos. Después de todo, vos te casaste con el mejor amigo de Santiago, Laura. Nadie entiende que me movió en ese momento, ¿no? Nadie entiende qué me pasaba. Bueno, es que es difícil. A lo mejor para los que están cerca tuyo sea algo fácil de entender, pero para los que estábamos lejos de tu historia en ese momento es... es incomprensible. ¿Hay algo más? ¿Es un secreto? Yo estoy haciendo terapia y estoy buscando cómo salir de este laberinto en el que me metí intentando encontrar la protección que yo necesitaba. ¿Puedo hablarle como secreto de confesión? Sí. Sí, sí, claro, claro. Ya vengo. Yo estoy casada con un hombre al que no ha... no lo amo, ni amé, ni voy a amar nunca. Al único hombre al que amé en toda mi vida fue Santiago. Y cuando él murió, yo me fui. Me fui con él, me quedé vacía. Pero fuiste fuerte, Laura. Formaste una familia. Me sorprende que digas que estaba vacía. No, no fui fuerte. Fui muy débil. Primero intenté matarme. En ese momento yo no sabía que estaba embarazada, me enteré después. y... y si estoy viva es por mi hijo, pero también es porque Marcos me rescató. Él me cuidó mucho. A Matías y a mí nos cuidó mucho. Matarse, Laura. Se vive hasta que Dios quiere. ¿Cómo? ¿Se vive cómo? ¿Así como estoy viviendo yo ahora? Extrañando, amando a un fantasma. con esta culpa horrible. La culpa de mentir, de esconder, la culpa de estar mintiéndole a mi hijo. Así se vive. ¿Por qué decís que le mentís a tu hijo? ¿Es tan grave? Matías no es hijo de Marcos. es hijo de Santiago. Y mi hijo no lo sabe. La culpa de M實 ksicado. ¡Joder! Mi hijo no lo sabe. ¿Por qué decís que la Ckm?